Se levantan entre rampas y techos de láminas, salen estrepitosamente de entre casas y callejones. A las dos ruedas parecen no importarles los escalones urbanos. Las bicicletas descienden vertiginosas entre los recovecos de Valparaíso, Chile. Una vez más, fluyó la adrenalina en la carrera de bicicletas Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, lo mejor del downhill mundial en Chile. A lo largo de casi dos kilómetros de extensión, el circuito de este año fue recorrido por 30 ciclistas, desde el pasaje Grumet-Espino y a lo largo de Caso. Bueno, una de las disciplinas del mountain bike en general, es una disciplina que consta de llegar de un punto de la montaña, un punto alto, a una meta, ¿cierto? Una zona más baja en el menor tiempo posible, ¿cierto? El gran favorito en esta gesta, al igual que en las últimas dos ediciones, era el bicampeón de Chile y excampeón mundial de Four Cross, Thomas Slavik. Un tricampeonato en el país australo llevaría a equipararse con Antonio Leiva, ciclista chileno que lo consiguió los años 2004, 2005 y 2006. Tras haber conseguido el primer lugar en la clasificatoria, vino la sorpresa. Slavik sufrió una caída en el primer cuarto de la pista y no pudo terminar el circuito. El chileno Pedro Ferreira fue quien alzó los brazos y la copa de campeón. Siete años tuvieron que pasar para que un chileno volviera a celebrar en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. No, muy feliz, es lo que siempre he querido desde pequeño, ganar esta carrera, que en un principio fue solamente correr y ahora ya con la ambición de ganar. No, orgulloso de ganar, feliz, feliz. Venía como favorito, fue el mismo quien ganó en Taxco México y se convirtió en el primer lugar del descenso urbano más emblemático de Sudamérica con un tiempo de 2 minutos, 50 segundos y 84 milésimas, sacándole solo 468 centésimas de segundo al también chileno Felipe Agurto. Se siguió en tercer lugar el alemán Johannes Fiksvack, campeón de 2016. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xunfua.